¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Estolas? Tú no has... ¡Aaah! No me has escrito y... Te he mandado muchos memes. ¿Qué ocurre? Esperaba que mi falta de jajas en respuesta a tus memes que me enviaste dejaron en claro que no quería hablar contigo. Vamos, Estolas. Solo fue una noche difícil. Tú siempre quieres saber de mí. Blitz, ¿qué es lo que quieres? Quiero sentir que merezco este portal a la Tierra. Así que saque a tu culo emplumado de la silla y ve a tu dormitorio para que pueda acogerte. ¡Guau! ¡Qué poético! Estoy seguro que antes tal declaración me habría hecho desmayar. Ah, yo... Sí, no fue la mejor manera de decirlo, pero siempre te ha gustado cuando te hablo sucio y esa mierda. Vamos, no hacemos labia. ¡Hacemos sexo! Por más increíble que parezca, Blitz, no creo estar de humor para tener sexo contigo. De hecho, no creo estar de humor ni siquiera para hablar contigo. ¿Qué tal si respetas eso? Vamos, Estolas, no puedes decir eso. Siempre amaste ver esto. Ahora mismo verte es difícil. No quiero sentirme peor de lo que ya estoy. Y si no fuera poco, acabo de recibir esta invitación a la fiesta anti-blitzo con invitación honoraria por ser tu ex más reciente. ¿Una fiesta anti-blitzo? ¿Quién chucha hizo esto? Oh, esto es muy inmaduro. Jamás iría a algo así. Esto es una tontería. Por supuesto, qué elegancia la de Francia. Pero aún así me invitaron. Sería grosero no ir un ratito. ¿Verozica? Claro que fue esa puta perra. Puedo decir que es bastante preocupante que tengas a todo un grupo dedicado a odiarte, Blitz. No, por favor. Todos me odian por razones de mierda. Y al final, todos están amargados por no poder tomar a este corcel indomable. Soy todo un imposible. ¿De verdad crees que esa es la razón? Sí, señor. No soportan la idea de que avance. Oh, entonces siempre sueles aplastar sus sentimientos. Si al aplastar sus sentimientos te refieres a terminar antes de que sea algo serio, entonces bingo. Les hago a todos un favor. Porque las relaciones aburren. Oh, sí. Siempre aburren. Entonces, ¿qué haces aquí? Esperando que tú te des cuenta de lo bueno que sería coger ahora mismo. Ya vete. Ahora mismo. ¿Qué? Me cansé de esto. Me siento incómodo por cómo me estás hablando. Por favor, Stolas. No me digas que esta no es una fantasía tuya. Quieres que le muestre a tu culo de príncipe lo bueno que soy para coger. Detente. Tengo razón, ¿cierto? Te gusta ser cacheteado por gente a la que menosprecias. Yo no te menosprecio. ¿Cuántas veces tengo que...? ¿Cuándo lo he hecho? Tú hablas igual que ese amiguito tuyo llamado Stryker, el cual intentó matarme, pero tú ni siquiera apareciste. ¿Lo recuerdas? Oye, no es que suene como yo. Yo no sabía de lo que era capaz. Yo... ¡Yo lo detuve la primera vez! ¿No es así? ¿La primera vez? Sí, él... Oh... Oops. Yo... No... ¿Quién dijo eso? Yo... ¿Tú sabías que alguien trataba de asesinarme? No, lo detuve. Realmente no pensé que podría alestimarte, ya que eres inmortal y esa mierda. ¡Eres un puto príncipe! Si mi equipo y yo pudiéramos matarlo tan fácilmente, ten por seguro que así sería. Tienes toda la razón. ¡Qué tonto soy! No es correcto que un imp proteja a un goesia, ¿verdad? Y aquí vamos de nuevo. ¡Te tardaste mucho! Eso es lo que querías escuchar, ¿no es así? Para jugar con esa idea que tienes de mí, que soy ese príncipe que se cree mucho mejor que tú. ¡Pero no es así! ¿Por qué crees que he dejado que todos vean cuánto me gustas? ¿Cuánto me he esforzado por pasar tiempo contigo para apoyarte? No me debes nada de eso. Pero no puedes ignorar todo eso. ¿Sabes, Stolas? He pasado toda la mañana escuchando baladas de amor. Eso es aún lo más gay que he escuchado. ¿Siquiera sientes remordimiento por lo que has hecho? ¿Por lo menos te has disculpado alguna vez en tu vida? ¿Crees que no puedo disculparme? ¿Para qué? ¿Quieres algo como... Oh, lo siento. Todo este tiempo asumí lo peor porque estaba convencido de que un príncipe nunca podría amar a alguien como yo. Y dejé que mi odio hacia mí me impida disculparme con alguien a quien alguna vez le importé. Pues sí. Eso. Pues jódete. Puedo disculparme con muchísima gente. ¡Solo mírame! Confíes, me disculpé tanto que lloró. Puedo disculparme con quien sea, menos contigo. Porque no te debo una verga... ...con todos menos contigo. Soy capaz de disculparme con toda la gente a la que he jodido. Quiero decir, ¿cuántos podrían ser? ¿Sí? Ah. Eres tú. ¡Ey, Marta! Sé que te matamos en el pasado, pero fue en buena onda, así que te interagé esto. Sí, eso es jodidamente cierto. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Nuevo! ¡Es... Stolas! ¿Cómo estás, cariño? ¿Está todo bien? Oh, estoy bien. Me pareció grosero no presentarme. No me invitan mucho a salir, pero no creo quedarme mucho tiempo. Bueno, me alegra que vinieras, amor. Bueno, es mejor que la última fiesta a la que asistí en mi espera de todos los santos. ¡Oh, salve al príncipe demonio, Stolas! ¡Oh, me dijeron que habría pastel! ¡Hablando de pastel, ¿quieres partírsela? Me gusta empezar por el cuello. O la verga. Tienes razón. Como sea, nadie quiere su verga. ¡Ya! Creo que estoy bien sin cortar nada de eso. Disfrútalo, cariño. Estás con amigos aquí. ¡Que le den a Blitzo por el puto cola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, me he cogido tanta gente! Por Cristo en su cruz, debería empezar a notarlos. Desde que no estás aquí Me persiguen Persiguen Tengo lo que llegué a querer Y quería